Tú son casi de luz. Tú no eres la niña que cura mis heridas, la que llama a mi celos. Decida, querida, no eres la niña en mis ojos. Pero que venga a bailar por la pared, si no lo robó. ¡Cuidado! Yo le hago ropa, papá, que va que ya se va a matar. ¡Vamos a hacer historia, familia! ¡Que baila, que baila, que baila! ¡Venga! ¡Que baila, que baila! Hoy también, la boyuta. Y yo bailo, rumbero, que no me marcan la rumba, no. Y ya llegó tu cantante, que ya rapida no puedo. Solamente no hay dieta, hay un sentimiento rumbero. ¡Venga, pues, vaya que baila y te viencias vamos vences! ¡Vampas! Tú baila, que no te vas por encima de mí. ¡Maldas por, mandas por, no me bien pensar! Es encanta demostrar. ¡Qué baila, que baila, que baila y la música cronera! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!